Go Foggin' Go, 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 go Adelante con mis ojos, algo puedo ver Al final de la línea hay un resplandor Mis latidos se descontrolan al alcanzar el extraño tren frente a mí Viajaremos juntos en nuestro tren express Sin tardar, cuidado al abordar Hoy surcaremos los sueños que tú desees Cortando el viento al correr De aquí para allá El destino cambió, no sé dónde se detendrá El límite sólo es nuestra imaginación El día llegará, más allá de esta estación El escuadrón reparte el chato o Kyu-ya Adelante las montañas puedo divisar Las colinas, los desiertos y el ancho mar Por el bosque y las praderas Puedo ver correr el extraño tren frente a mí Viajaremos lejos en nuestro tren express Vamos ya, cuidado al abordar Hoy cruzaremos las estrellas sin dudar Sin parar, no podrás contener Tanta emoción El destino cambió, no sé cuándo terminará Con tantos lugares de nuestra imaginación Las vías cambiarán Las vías cambiarán Ya se acerca nuestra estación El escuadrón reparte el chato o Kyu-ya Cuando el rumbo has perdido ya Y todo roto está Tan sólo debes de imaginar Que no hay sueño imposible El escuadrón reparte el chato Y todo roto está Juntos en nuestro tren express Nadie más nos podrá detener Porque no habrá nada que nos pueda superar Que no ves que al soñar Todo lo podrás lograr El destino cambió No sé dónde se detendrá El límite solo es nuestra imaginación El día llegará Más allá de esta estación Eres parrón que parte, gato o kiuya